Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez, tiene una jeta que, vamos, es que se la pisa. De tan grande que la tiene. Se la pisa pero bien pisoteada. O sea, resulta que estamos como estamos y el señor Pedro Sánchez, de los fondos europeos, dice que se coge 375.000 euros, 350.000, para hacer unas reformas en las Marismillas, una de sus residencias vacacionales, en el Parque Nacional de Droñana. O sea, hay que ser, insisto, hay que ser muy sinvergüenza, hay que tenerlas, de verdad, hay que tener unos huevos, como melones, porque, desde luego, porque, insisto, o sea, estamos como estamos y los fondos europeos sirven para que este señor se reforme su residencia vacacional. Bueno, si alguien puede decir, hombre, es que eso es la residencia que disfrutan de los presidentes del gobierno. Bueno, sí, vale, bien, pero es que estamos ahora mismo para gastarnos 375.000 euros, o 350.000, en no sé qué puñetera reforma. Pues miren, no, sinceramente. Y no creo que el Palacio de las Marismillas necesite, digamos, reformas tan urgentes como estas, como gastarse ese pastizal. No, mismo, como si hubieran sido 20.000 euros. Que no señor, que ahora mismo el dinero de los fondos europeos es para otras necesidades, y no para que el caprichoso de Sánchez o la caprichosa de Begoña o de Begoño se cojan y se encaprichen en coger y, venga, hay que hacer esta reforma. Pues no señor, no se hace ninguna reforma y santas pascuas, y ese dinero se destina para lo que se tiene que destinar. Pero claro, Begoño es Begoño, pues hay que coger y hacer lo que diga la señora Begoña o Begoño Gómez. En fin, pues nada, como siempre, esto es España. Aquí las necesidades, las que diga el señor presidente del gobierno y su Begoño o Begoña.